Se dijo un ya basta, un ya basta para que se detenga la usurpación, la simulación, el decir, vamos a integrar a los indígenas cuando esto no es cierto, cuando lo que se está haciendo es solamente integrar a personas afines a esos intereses y no a los intereses de los pueblos. Mi nombre es Adriana Fabiola Poblano Ramos, no toca Fabiola Poblano, y soy la presidenta del Consejo Autónomo de los Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México. Este consejo es constitucionalmente, basado jurídicamente en la Constitución y en la Ley de Pueblos, en donde determina que somos sujetos de derechos colectivos con personalidad jurídica y patrimonio propio y tenemos la libre asociación, es lo que estamos ejerciendo hoy, la libre determinación y la autonomía y el Consejo Autónomo es su objetivo y función. Yo solamente soy la portavoz, cada pueblo nombra su representación a través de una asamblea pública y nombra a esos representantes, nos reunimos en Consejo y el día de hoy yo soy su portavoz. Hoy, aquí en la Güey Teocali, de México Tenochtitlán, hoy conocido como Templo Mayor, nos reunimos las representaciones tradicionales, cívicas y también jurídicas de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México para hacer una declaratoria, un pronunciamiento y un llamado también a los partidos políticos para que en la integración de sus listas y en la integración de las candidaturas que ellos van a realizar, respeten la acción afirmativa indígena de pueblos originarios, que asuman la responsabilidad de elegir a las y a los mejores perfiles para que puedan representar a los pueblos originarios. Hoy aquí nos reunimos para ello, para declarar que somos un sujeto de derecho colectivo con personalidad jurídica y patrimonio propio, para unirnos y también para hacer un llamado a la paz, a la paz que tanto necesita nuestro país y también nuestra Ciudad de México. A través de una representación efectiva, a través de una autoascripción calificada, esto es, no basta con nacer en un pueblo, vivir en un pueblo o decir que soy indígena, sino que esa pertenencia, que haya ese trabajo, la vinculación y la representación de estas personas en nuestros pueblos. Pueden ser comisariados de bienes comunales, ejidales, mayordomías, comisiones del agua, comisiones de festejo, pero que sean las instituciones, las representaciones que eligen desde los pueblos, no imposiciones por parte de partido político alguno o por parte de gobiernos, que eso es lo que ha estado sucediendo. Por eso hay un movimiento a nivel nacional para fortalecer la libre determinación y la autonomía y este movimiento tiene manifestaciones pacíficas, tiene manifestaciones con propuesta, no se trata solamente de resistir o de oponerse, se trata de proponer y eso es lo que hemos venido a hacer el día de hoy. Proponemos que los partidos políticos asuman su obligación de integrar la representación de pueblos y barrios originarios, tanto en sus listas plurinominales, en sus diputaciones uninominales, en las concejalías y en todos los espacios que definirán en las elecciones 2024. ¿Por qué estamos planteando esto? Porque a nivel nacional, de acuerdo a los datos que da el INEGI, representamos más de 25 millones de personas que se autodefinen como indígenas y esto sin contar con todas aquellas personas que no entran en estos criterios etnolingüísticos, ya sea que no hablen una lengua, pero que sí representan un pueblo, no están dentro de esos datos. Entonces estamos viendo que aún con estos 25 millones representamos más del 20% a nivel nacional. Es un dato muy conservador, pero es un dato muy revelador. Y fíjense, ante este dato no existe un diputado o diputada originario en la Ciudad de México en el Congreso Local. Por eso también nos atrevimos a decir que el Congreso Local está en deuda con los pueblos originarios de la Ciudad de México. Hoy venimos a portar nuestra palabra para que nadie hable por nosotros, para que a través de nuestro rostro y de nuestra palabra se digan las cosas claras, se haga la propuesta y por supuesto esperamos respuesta de los partidos políticos de la Ciudad de México.